Un accidente de tránsito, vamos con nuestro compañero Lenín Acosta hasta la zona central ¿Qué es lo que ha sucedido Lenín? Adelante con usted Así es, muchas gracias televidentes de Hable, como habla Televisión Digital Hace unos instantes informábamos de un accidente ocurrido en la carretera CA5 específicamente frente a la base aérea Enrique Sotocano, más conocido como Palmerola y ahorita en este momento se reporta otro accidente de tránsito entre varios vehículos aquí en este lugar ya se encuentran los miembros de la Dirección de Vialidad y Transporte para deducir las responsabilidades en este accidente, que gracias a Dios solo se reportan daños materiales repito, solo daños materiales se reportan en este accidente de tránsito ocurrido hace unos instantes frente a la base aérea Enrique Sotocano, más conocido como Palmerola en este vehículo turismo marca Honda, hay otro vehículo camioneta marca Patrol y o Jeep y también hay otros dos vehículos más que están siendo involucrados aquí en este lugar y mire aquí va la grúa ya, en este momento con el vehículo que nosotros en horas de la mañana informábamos que se había accidentado también en este lugar dos accidentes en dos lugares casi cercanos se reportan en la carretera CA5 a lo que va de esta mañana en la zona central maneje despacio porque lo que no queremos es dar noticias que lamentar con este informe de Ayma Tutte en Cámaras, con ustedes a Estudios Principales Prudencias